Buenas a todos aquí no servidor de permadeat, yo lo estoy creando por mi parte y con un amigo también aquí lo estamos haciendo, eso es una primera fase todo bien estamos los nicks de las personas que quieran jugar para agregarlo al servidor y en ese servidor cada hora regeneras tu vida por si llegas a morir, si ves ahorita casi muero en este pedazo del video que yo estoy jugando en prueba casi muero, pero ahí tenía totens de prueba, aquí estoy corriendo de los zombies para salvarme y aquí casi me muero por no ver creeper por mi espalda seguro, va es que estoy en tercera persona y como no lo vi cosas que me pasan a mi, aquí corro como un chivo loco sin cabeza para ponerme un totem, aquí viendo el poder de edición poniendo el video chiquitito cuando me ponga el arco, aquí estoy corriendo como loco y mato a los zombies restantes pero no importa si ven que no hablo un rato es porque si no el poder de la edición porque si no desaparecer el poder de edición y ya no poder mas usarlo, aquí estoy matando un poco de zombies mas para mostrarle que pasaría si mueres en permadeat, aquí se termina el video compañeros en un siguiente video que suba, video siguiente que subiré en 3 horas 4 diciendo que ya manden nicks para el servidor de los que quieran unirse pueden ir hasta 8 personas, y el servidor estará abierto a partir del 19 de febrero. Hasta otro video compañeros mientras que en la segunda fase y la terminaré mas rápido que contaban.